Hola amigos de Youtube, en esta ocasión avisaré que voy a hacer una sección de preguntas y respuestas, siendo el especial de 500 suscriptores. La fecha límite para preguntar es hasta el 30 de junio, a las 8 de la noche hora mexicana, se cerrará la sección. Pero antes de que escribas tu pregunta quiero aclarar dos puntos. El primero. No voy a responder preguntas personales, como cuál es tu nombre real o cuando cumples años, ya que todo eso es confidencial. El segundo. Puedes hacerme como máximo 5 preguntas, si haces más del límite, solo escogeré las mejores 5. Ahora si, nos vemos. Beban 8 vasos de agua al día. No beban tequila. Voten por un candidato que si valga la pena. Si van a la tienda a comprar leche, pruébenla justo después de pagarla, para asegurarse de que si esté buena. Ahora me pondré a comer un chocolate Kinder Sorpresa, digo, una pizza de pepperoni. XDDDDDD